bueno a mí se me hizo raro a ver levantar dos señoras ya grandes 50 60 años con su moral y todo van bandido y me dice llevanos al reposo llego a la entrada y yo suponiendo eso de que son esposas o algo llevan comida amigos y amigas hoy voy a grabar en un taxi voy a esperar a ver qué taxi pasa y vamos a hacerles unas preguntas que el público hizo en las redes sociales así hola qué tal amigos cómo están espero que sí te espantaste la que está amigos como están ya me encuentro aquí en el taxi de mi amigo antonio venegas mejor conocido como aluche aluche qué tal cómo te sientes no pues era algo que esperaba porque podemos contar algunas cosas que han pasado las situaciones por ahí este ya vi estuve viendo de tu publicación que esté haciendo preguntas y pues vamos a ver preparado para todo en la dinámica está así amigos por lo que vieron hice una publicación en mi página de facebook que hicieran las preguntas para hacérselas a mi amigo el taxista y las más chidas más chingonas iban a salir en este vídeo así que antes de empezar con las preguntas cuéntame cuánto tiempo llevas labrando en el taxi en el taxi llevo dieciséis años 16 años casi un chamaco amigos vamos a comenzar con las preguntas estoy checando la publicación que hice y fue esta amigos grabaré con un taxista alguna pregunta que quieran hacer las más chidas saldrán en el vídeo más de 100 preguntas amigo estás preparado vamos a comenzar ya tengo seleccionadas acá las preguntas va la primera pregunta una de las primeras preguntas nos dicen porque siempre preguntan lo puedo dejar aquí en la esquina si ya se estacionó y te cobran pasaje completo porque hacen eso bueno es que estuve trabajando también las preguntas y la verdad no sé qué tipo de taxistas agarran también la verdad porque pues hasta ahorita yo no he hecho eso si hay hay otra situación bueno déjame contestar una pregunta sin que la haya hecho que luego dicen porque pregunta porque los taxistas a dónde van bueno yo sí lo he hecho en estas ocasiones pero aquí llega un momento en que se está venciendo el tiempo de entregar el taxi y a veces ya vamos rumbo a echar gasolina o a lavar el carro por el reloj y vemos que nos hacen la parada y le preguntamos para dónde va pues si va por la misma ruta que yo llevo pues me da tiempo de llevarlo y ya no me desvío muy lejos pero si no pues obviamente decimos no pues ya no me da tiempo esa es una situación que a veces pasa que se quejan mucho porque luego todos quieren taxi a la misma hora que ya sea hora de entrada de trabajar hora de salida de las escuelas es cuando cuando pasa esa situación aquí viene una pregunta algo incómoda no para él sino para las personas que él ha ido a llevar o sea dice sanatino comenta les ha tocado que van al motel por un pasaje y conocen a la dama o al caballero todo de todo de todo obviamente lo hacemos como que no la conocemos y caramos en seguida es la onda tenemos que ser prudentes y no tomarla pues como se dice o quemarlo no puedo hablar no puede decir porque esto es confidencial y han pasado muchas cosas conocidos y no conocidos del medio y de todo césar martínez aparicio comenta a cuántas te has ligado arriba de taxa sinceramente bueno ahorita ya no pero antes sí y sabe qué es lo que lo que pasa porque a veces tienen la carrera pero si antes sí sí era muy mucho ahorita ya no voy a también ya después de unos años ya no ya no es el mismo físico de uno y ya no antes sí y soy tremendo soy muy loco soy tremendo vamos con la siguiente pregunta lisset lucas hernández pregunta se ha tocado con personas impertinentes uno se da cuenta enseguida uno trata de dar buen servicio de ser amable pero te das cuenta cuando ya una persona viene molesta y este y lo que hace pues sabe que no lo puede llevar aunque se moleste más pero a seguir haciendo minas o ir peleando con el pasaje dice jose antonio pérez cruz porque los taxistas no quieren subir las cosas de los pasajeros o al menos yo que ando en silla de ruedas nunca me quieren levantar a los que me levantan dicen que no es su trabajo subir o bajar la silla de ruedas del taxi esa pregunta también me la han hecho muchas personas a mí que desgraciadamente hasta que no tienes una situación de ese tipo no te tocas el corazón en mi caso tengo personas con discapacidad o tengo personas con necesidad tienen que usar bastón o silla de ruedas y pues obviamente me pongo en el lugar de ellos como si va mi familia y en mi caso pues te vuelvo a repetir no lo he hecho no lo hago porque tengo familia que también es así de silla de ruedas oiga señor porque mejor no se va por la banqueta estoy yendo por la banqueta hombre hasta la verga pinche perro jonathan medina pregunta que significa pobre marta ahí están para todos los que se preguntaban qué significa el pobre marta ahí está la respuesta quique hormón pregunta qué es lo más raro que ha visto en el tiempo que lleva de taxista lo más raro bueno a mí se me hizo raro a ver precisamente aquí en el centro levanta dos señoras ya grandes 50 60 años con su moral y todo van mandil y no me dice lleva más ya nos ayudan al reposo y yo digo pasamos unas esposas de los señores llevan comida para los que no saben qué es el reposo el reposo es un es un cinco letras llegó a la entrada y yo suponiendo eso de que son esposas o algo llevan comida o algo me paro en la entrada y digo aquí no metan en una habitación se meten en la habitación se meten al cuarto las dos y pues eso es una de las cosas más raras que me hace dos señoras y dos señoras ya si no es una tortilla y una garnacha no mames que asco ahí va la otra pregunta jared jose pacheco que es lo más bonito que te ha pasado durante los días elaborados lo más chido bueno mira para mí lo más bonito no no puede ser una situación además es todo o sea aquí en el taxi hay mucha gente que anda en el taxi porque no tuvo de otra yo no yo sí tuve para poder tener otro empleo mejor se podría decir con un seguro con prestaciones todo pero no yo a mí me gustó el taxi me gusta el taxi y una de las cosas que yo puedo decir que es más bonito porque yo andando en el taxi si ahorita me acuerdo de mi hija de mi niña yo puedo agarrar me voy y la voy a visitar la voy a la casa esta es una situación que yo puedo decir que que me gusta el taxi de que yo puedo disponer de mi tiempo pues mi tiempo ok es bellísimo jonathan urbano rodríguez nos pregunta cómo afrontan la inseguridad que vivimos hoy en día con su oficio tan expuesto si es un tema difícil porque desgraciadamente no sabemos a quién subimos no sabemos quién va delante de nosotros así que nos ponemos a mano de dios no nos queda de otra tampoco podemos dejar de prestar servicio tenemos que andar pues y un poquito más precavidos y vemos una persona así media sospechosa pues obviamente no bueno al menos en mi caso yo no la subo prefiero perder esa carrera y no subirla a que pasa algo más maravillosa jugada miguel martínez morán cuántas veces han comenzado una conversación con el típico está bien fuerte la calor verdad al día promedio de tres y cinco veces por día todos los días que la gente te está el dato verdadero amigos de 3 a 5 veces al día hacen esa pregunta que lo hacen para romper el hielo para que no me secuestre dice el taxista en mi caso yo casi no me gusta no me gusta no me gusta pero la gente muchas veces lo hacen por para ver cuál es tu reacción si tú estás en la espejo que es lo que vas haciendo que lo que dices y este me imagino que es por eso para romper el hielo para ver si no eres una persona peligrosa esta persona nos comenta qué opinan del uber bueno en mi caso pues yo pienso que dios da para todo y en mi caso yo te pongo siempre en mi caso yo no puedo decir por lo demás gracias a dios yo tengo muchos bastantes clientes clientes de todo tipo y pienso que si entra el uber pues no creo que me afecte a mí porque yo trato de darle un buen servicio al cliente y pues el cliente me habla me habla y me llama por la confianza porque pues bueno amigos antes de seguir con el vídeo yo te traigo un obsequio amigo pues digo vamos a grabar con un taxista y pues quiero regalarte algo a ver producción 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 pero aquí tengo el regalo amigos es un muñequito mexicano es para colgarse aquí en el taxi ya que estamos en el mes patrio vamos a poner aquí amigos este es un regalo si quieres levantarla ahí para ver el escudo que trae un regalito para romper el hielo con los clientes y ya no estén con su calor verdad como está la calor como acá está la calor mire tomalo mamá con un regalito de tu amigo luisi moco espero que te guste para mí porque hay muchos curiosos que se van al taxi y empiezan a agarrar ahí cuando agarra y lo van ahí ándale amigos ya estamos llegando al final de este vídeo espero que se hayan divertido mucho yo sé que faltaron muchas preguntas pero también por el tiempo de nuestro amigo creo que hasta aquí vamos a dejar la verdad yo me divertí muchísimo amigo lucha algo que quieras decir al público bueno primeramente gracias a ti por esta oportunidad porque así la gente puede conocer espero que a partir de la parte con este vídeo me conozca y así poder tener mucha más cliente pero gracias gracias por este vídeo y este yo ando en el taxi porque me gusta porque me encanta de 16 años trabajando en el taxi de aquí he mantenido a mi familia y de aquí ha salido para la educación de mis hijos y pues y yo también cuando veo que un taxista es algo que no está correcto si me molesta me molesta también porque porque la gente generaliza y no todos somos iguales no todos somos iguales y ojalá para que puedan dar mi número porque cualquier cosa para servirle de qué horario estás laborando y tu número de celular yo comienzo a las dos y media de la mañana y termino dos y media de la tarde 12 de la tarde mi teléfono es el 287 118 15 12 se pueden buscar también en facebook como antonio venegas aluche Y ahí marquenle a nuestro amigo Aluche Y vengan a ver el muñequito El muñequito Que la verdad está muy padre Está muy cool para todos los curiosos Gracias, gracias por aceptar esta entrevista Que ya tenía rato Quería grabar con un taxista Y pues mejor que fuera contigo, amigo Pues amigos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Yo me despido, yo soy Luis Sinoco Y esto fue Un Día con mi amigo el taxista Nos vemos para la próxima Adiós Epidemia Un, dos, tres, un, un, dos Subió un nuevo video ¿Quién? Pues Luis, el mismo que cada viernes te hace feliz Es el primero en verlo Homie, date prisa Y aunque lo niegues Sé que te saco una sonrisa Esto ya está descontrolado Luis Sinoco por todos lados Se ha juntado con los destrampados Se fue a declarar y termino bateado El, fuck you, un king Sin, sin, como din Rin, rin, pongo fin Si ves el video Homie, dale click Gracias por ver el video.